Amigo Cantinero La llevo aquí en mi pecho, no puedo respirar Es por eso que te pido me acompañe Y brindemos una copa por favor Tú no sabes del dolor que llevo dentro El amor que le brindé lo traicionó Es por eso que te pido me acompañe Y brindemos una copa por favor Tú no sabes del dolor que llevo dentro El amor que le brindé lo traicionó Esta canción la dedico para ti, hermano Walter De tu hermano Manolo Amigo Cantinero Amigo Cantinero, no me cierres la puerta Quiero tomar un trago y poderla olvidar No quiero recordarla porque la quise tanto La llevo aquí en mi pecho, no puedo respirar Es por eso que te pido me acompañe Y brindemos una copa por favor Tú no sabes del dolor que llevo dentro El amor que le brindé lo traicionó Es por eso que te pido me acompañe Y brindemos una copa por favor Tú no sabes del dolor que llevo dentro El amor que le brindé lo traicionó 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 El amor que le brindé lo traicionó